El silencio loco Tito Silva Music El silencio loco Ricos cumbiones para ti El silencio loco Si señor, efectos especiales El silencio loco La mujer fue mi amiga La virtud de aquel día Robo lo que más quería La que dice que te ama Esa virtud de Dios Ella es tan bonita Que hasta parece bendita Eres un ángel caído Ok El silencio loco 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 Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Vámonos al servidor de SquidCraft Vámonos a donde están los grandes streamers Como el Rubius y Auronplay Es tan libre percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo a mí Te has llevado la vida ¡Suscríbete! Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Me corrió una paca, pero a los minutos yo ya quiero Y no sé por qué me echó la directora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!